Bueno, yo hoy no les voy a proponer a ustedes, no les voy a proponer a ustedes un pago de interés de usura, no les voy a decir que por cada peso que den van a tener otro, como hay gente que lo dice, o que por cada 50 pesos van a tener 2 o 5 o 10, no, les voy a decir un interés más bajito, el ciento por uno, el ciento por uno, dice Jesús que Él da el 50 o el 80, el 60, el 80, el ciento por uno, pero esto no es una corrupción, esto no es un mercado de acciones baratas para que las compren y después digan que nos quebramos y que no hay nada con que pagar, eso se ve en el mundo. No, yo les quiero decir cómo podemos comprar el tesoro, cómo podemos adquirir la perla de que hable el Evangelio. Ustedes recuerdan esas dos parábolas del Evangelio, dice una que el reino de los cielos es como un tesoro que está escondido en el campo y que cuando uno lo encuentra va y vende todo lo que tiene para poder comprar ese campo y así tener el tesoro. Y eso quería decir Jesús para decirnos que cuando se trata de conseguirlo a Él y de conseguir su reino, tenemos que estar dispuestos a dar cualquier cosa porque ese tesoro es más bello, es más rico, es más valioso que todo lo demás. Y nos decía también el Señor Jesús que Él y que el reino de los cielos es como una perla preciosa y que cuando alguien la quiere comprar, pues va y vende todas sus riquezas, va y entrega sus anillos, sus pendientes, sus joyas todas con tal de comprar la perla preciosa que es Él. Bueno, algo de eso nos está diciendo hoy también el Evangelio. ¿Se puede servir a Dios o a la riqueza? Jesús dice no, sirve a un solo Señor. Porque si tú no sirves a un solo Señor, si quieres darle gusto a los dos, terminas por hacer trampa. Le haces trampa al uno. Aquí hay gente que dice, Padre, es que yo voy a dar los diezmos. Jesús no necesita diezmos. Entonces, ¿cuánto quiere que le dé? ¿El 20%? No, Jesús no se contenta con el... Jesús es judío, no se deje engañar. ¿Quieren el 50%, quiere el 80? No, Jesús no se contenta sino con el 100%. Jesús no se contenta sino con el 100%. Es decir, Él quiere toda nuestra vida. Él quiere todo lo que somos. Él no quiere una limonita. Él quiere que trabajemos para Él. Él quiere que pensemos en Él. Él quiere que lo amemos a Él. Él quiere que le sirvamos a Él. Qué bueno que ustedes ayuden a la emisora. Qué bueno que ustedes vengan aquí a las diez y media de la mañana, a los domingos. Pero si ustedes no viven el resto de la semana para Él, no vale. No es que nuestra vida es para el Señor. San Pablo llegaba a decir, sea que comamos, sea que bebamos, o cualquier otra cosa que hagamos, hagámoslo todo para la gloria de Dios. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¡Gracias!